Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Un buen mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Que comienzas a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas Y tus problemas también Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Lo hace cantar Nuevas fuerzas Tu enfermedad Tu enfermedad Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Levanta tus manos Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré 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 Aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Solo así eres tú Así eres tú Luz en tinieblas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Señor en esta noche Te pedimos una lluvia Jesús Una lluvia de bendición En nuestras vidas Toca cada corazón Cada vida Sí, Jesús Dios manda lluvia Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Dios manda lluvia Dios manda lluvia Dios manda lluvia M doit ser una lógica De tu espíritu Dios manda lluvia Llenando la vida de tu espíritu De tu espíritu Into ti Son de ti Dios manda lluvia Ser loco odor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame, Señor Y Dios manda lluvia En el rama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Cámbiame, Señor Dios manda lluvia En el rama de tu Espíritu 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 En el rama de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Mi sigla hoy mi vida Cámbiame, Señor En el rama de tu Espíritu Jesús, Jesús Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor En el rama de tu Espíritu Y Dios manda lluvia El rama de tu Espíritu Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Oh, que can't be nice Será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Soy de ti Vamos a cantar una canción de fe Y puedes esperar un milagro Puedes esperar que Él te toque Que Él te sane En el nombre de Jesús Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Sus heridas No sanó Nada es difícil para Dios Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Él es Jesús Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó Y por su sangre Y por su sangre Sus heridas Sus heridas Nos sanó Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Nada es difícil para Dios Todo es posible Todo es posible Todo es posible Al que cree Hoy las montañas por la fe Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Se moverán por su poder Hoy las montañas por la fe Las montañas por la fe Se moverán por su poder 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 Tu amor me persigue hoy Tu dulce voz calma mi tempestad Tu mirada siempre me levanta Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soltarás Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Darte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soltarás Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Darte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Darte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos ser tu habitación Donde tu presencia Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Y estar más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos estar en tu presencia 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 Adoración 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 Es entregarte todo Mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva Señor Es entregarte todo Mi corazón Mi corazón Mi mejor Mi mejor Adoración Adoración Es entregarte todo Mi corazón Y rendirte mi vida Sin reserva Señor Es entregarte todo Mi corazón Mi corazón Mi corazón No quiero tener Un encuentro emocional Quiero encontrarme Contigo Y verte Señor Y verte Señor Sentado en majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Música 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 No quiero tener Un encuentro emocional Quiero encontrarme Contigo Y verte Señor Sentado en majestad Toma mi corazón Quiero cambiar Mi record Adoración Es entregarle todo Mi corazón Y retira mi vida Sin reservas y mi amor Es entregarle todo Mi corazón Mi mejor Mi única Corazón Es entregarle todo Mi corazón Y entregame mi vida Yo cuando tengo mi vida Sin reservas y mi amor Toma mi corazón Toma mi corazón Mi corazón Toma mi corazón Jesús Mi corazón Yo cuando tengo mi vida Yo cuando tengo todo Mi corazón Mi corazón A ver un grito de fúbilo Sí, Señor Vamos, vamos A darle la gloria al rey Tú, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste, venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos hoy Por tu llaga sanos hoy Y tú, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos hoy Y no daremos gloria Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido a libertad Como dice Soy sano, soy libre Jesús Por tu llaga que ella cruzca en el pensión eternidad A Él se le doy por Él He tocado con su mano He recibido sanidad Y en la iglesia tú Y en Dios, victorioso Salvador Digno de adoración Venciste a la muerte Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanos hoy Y no daremos gloria Vamos, dilo Y no daremos gloria a nadie más A nadie en la iglesia Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Y yo soy sano, soy libre Jesús Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Con su mano Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Pues sobre Él y por la llaga de Jesús Tú y yo fuimos sanos Tú y yo fuimos sanados Sanidad Oh, amén, 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 amén A ver, yo quiero preguntar Cuántos partimeos hay aquí en esta noche Cuántas personas de fe hay en esta noche Yo voy a nombrar algunas enfermedades Y cuando yo dé un grito de victoria Tú vas a levantar un grito de júbido Toda enfermedad de cáncer De artritis, de parálisis Todo tumor, todo quiste Toda estabilidad Todo oído sordo Todo ojo ciego Hoy es libre En el nombre de Jesús Dile, ché Su estado, su libre En Jesús Cualquiera que haya cruz Que inició la enfermedad Vamos iglesia, declara A Él, lucha, la gloria, el pobre En su mano ha recibido Sanidad Vamos iglesia, Jesús Cualquiera que haya cruz Que inició la enfermedad O Él está aquí A Él, se le lo llega por Él Me ha tocado con su mano Él ha recibido Sanidad Amén Amén Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos más de ti, Jesús Queremos más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Señor, manifiesto en tu presencia Sé que estás aquí Respiro hoy, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Toma el control Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria 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 Santo Espíritu de Dios Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame 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 Háblame Señor Toma el control Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Dígate Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Soy tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven aquí dispuesto estoy Ven y llename de rama De tu sol Más de ti Más de ti Pídelo, pídelo más Más de ti 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 A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dile conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos Que extiende El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver En luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Desde que en mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que antes perdí Por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver En luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realidad Desde que en mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el antro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar ¡Gracias! No, no, no No, 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 no Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz Tú que has transformado mis derrotas en victoria Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad, Jesús Te has hecho realidad en mi vida 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 Tú que has hecho realidad en mi vida Tú que has pagado el precio de mi bendición Tú que has hecho realidad en mi vida Tú que has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Y has hecho realidad en mi vida Y has hecho realidad Tú te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad, Jesús Te has hecho realidad en mi vida 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 Por ti Jesús Te firmiré Para adorarte diré Quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Estás aquí Nuestra tu gloria Queremos verte Contentar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo Lo que necesito Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará este amor Que siento aquí Por ti Jesús Viviré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Yo solo quiero responder Oh, a tu amor Que me encendió El corazón Oh, 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 oh Descansar Estás aquí Estás aquí Oh, 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 oh Ditú Guén igual Con llevar Mi Estás aquí A cada manera Estás aquí Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada apagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Viviré Para adorarte viviré Yo solo quiero responder Yo a tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada apagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Yo solo quiero responder Yo solo quiero responder No 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 a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto, así como aquella mujer quizá hemos gastado todo, intentado todo, dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor dice, pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad, oh querido hermano Jesús está pasando tu ciudad este momento, él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti, su amor, su perdón, él quiere levantarte, él no te quiere ver derrotado, él no te quiere ver abatido, solo extiende tu fe, tu fe, como aquella mujer lo hizo, él está pasando por tu ciudad, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé, si tan solo, tocar el borde de su manto, si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador, y si tan solo, y si tan solo, tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale, si tan solo, pudiera ver, su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado, porque delante de mi Salvador, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador, su nombre es Jesús, levanta tus manos y recibe a Dios, recibe a Dios, recibe a Dios, oh si, recibe, recibe, Él está aquí, él está aquí, recibe, oh si, loco amigo, porque delante de ti, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, un toque del maestro, para ser liberado, porque delante de ti, solo soy alguien que necesita, una mirada de mi Salvador, Jesús, 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 nombre sin igual, suavemente dile al Señor, Jesús, 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 sí Señor, Jesús, nombre sin, levanta tus manos y dile a tu Señor, Jesús, 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 nombre sin igual, Jesús, 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 No crees sin igual, Jesús, Jesús, no crees sin igual. Aleluya, oh si Dios recibimos de ti, recibimos de ti Señor. Aleluya, oh si Dios recibimos de ti, recibimos de ti. En mi corazón no te causa conmoción, me amas tal como estoy. Todo es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación, a vivir en comunión. Siendo rey de la creación, haces esta elección. Más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me amas, me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Y en los momentos difíciles de tu vida, mi hermano. Cuando tú sientes a lo mejor que todo mundo te deja, es cuando su misericordia es para siempre. Es cuando Él se hace rema en tu espíritu. Y Él te dice, aunque todo el mundo te dejare, yo estoy contigo. Porque mi misericordia, dice el Señor, es para siempre. Y Él escribió con su puño y letra en la palabra, es para siempre. Por eso hoy, esta noche, donde quiera que oigas este canto, no nos queda más que decirle adiós. Por eso yo, te canto y te alabo. Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo, te canto y te alabo. Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dilo conmigo. Por eso yo, te canto y te alabo. Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Mi amado, mi amado. Por eso yo, te canto y te alabo. Por eso yo, te canto y te alabo. Por eso yo, te canto y te alabo. Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. き resido conmigo. Por eso yo, te canto y te alabo. Lo Amén. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la honra, Cristo Jesús. Marco Barrientos Inmolado fuiste, cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Alfa y omega, el gran yo soy. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cantamos. Exaltado estás, coronado estás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te exaltamos. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Pronto volverás. Cristo Jesús. Pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Oh 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 De corazón Como el que viene a Guatemala En el nombre del Señor Celebraremos su poder ¡Cuándo le celebran! ¡Oh, sí, Señor! Y confesamos, Señor Que todo pueblo y nación dirá esto Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los mudos cantará Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Levanta tu voz fuerte El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arba danzará La lengua de los budos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Aleluya La promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Y mis pies estar cansados Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las paredes Desde la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no te has olvidado Y no te has olvidado Y no te has olvidado Solo poco Para ver Que llegas No puedo más Y pensar Y pensar Que tú Mi tiempo Perfecto es Mi alma Desesperada No termina Fe Más ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue Entiendo Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel No hay Fiel Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste Y me saliste Al encuentro Y brindaste Un amor Tan sincero Tan verdadero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo que iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Que me hace la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Como una barca Que ese un día Sola sin esperanza Lo había intentado Todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como una tarde Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Y mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Porque yo Yo, yo De ti dependo Yo, yo Sin ti me pierdo Yo, yo Me alimento Yo, yo De tu aliento Tú, tú Tienes la llave Tú, tú Que mi alma abre Tú, tú No existe nadie Tú, tú Que te compare Tú, tú Cantaré al Señor Por siempre Si un día estás todo Dile que digo Mi hermano Cantaré al Señor Por siempre Si un día estás todo ¡Fuerte! El show a la mar Que nos perseguía Y mete y calma El show a la mar El show a la mar Que nos perseguía Y mete y calma El show a la mar El show a la mar Los carros Del faraón ¡Viva! ¡Viva! ¡Aleluya! Mi Padre es Dios Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios Y yo le exalto Mi Padre es Dios ¡Exaltamos Señor Jesús! ¡Exaltamos Señor Jesús! Más Señor queremos ser el altar Donde habita tu presencia Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Sorprendeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí Junto a ti Mi Jesús Hoy yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Y agarrarte Te quiero A verlo Que no levantes tus manos Y se lo dice Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Me desespero por ti Sorprendeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que anhelo Donde puede morir Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Y ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte Agarrarte Yo quiero Agarrarte Yo quiero Agarrarte Vamos a levantar Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo Con todo nuestro corazón Hoy Hoy yo soy un alcalde Donde puede morar Ay tu dulce presencia Ay tu dulce presencia Queremos ir al altar Donde habita tu santa presencia Señor Vamos a levantar nuestras manos Ay tu dulce presencia ¡Vamos! Ay tu dulce presencia ¡Vamos! Vamos a levantar nuestras manos Ay tu dulce presencia Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, sobran mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo dan sol, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Los muros caerán, con gritos de jubilo caerán, con gritos de jubilo caerán Saltando, saltando, los muros caerán, gritando Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico Caerán, los muros caerán, los muros caerán, con mitos de jubilón Caerán Con un grito de alegría ¡Hallelujah!